Item. SCP-004. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al tratar con los objetos SCP-004-2 hasta SCP-004-13, es vital proceder según las normas descritas. No se permite usar los objetos fuera de lugar a no ser que se esté acompañado por dos empleados de personal de nivel 4. No se debe traer ningún otro componente del SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos. Si alguno de los objetos dentro del SCP-004-1 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del lugar 62. Se procederá con la total terminación a cualquier tipo de persona que se lleve las llaves fuera del área delimitada. Se necesita poseer el nivel 1 para tener acceso básico a SCP-004-1 y el nivel 4 para poder usar de SCP-004-2 a SCP-004-13. Descripción. SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera SCP-004-1 y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal SCP-004-2 hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica de. Datos eliminados. Cronología. 7 de febrero de 1949. Un grupo de tres adolescentes atraviesan una propiedad federal cercana a. Encontrando a SCP-004-1. Según su testimonio, encontraron un set de llaves oxidadas en una cajita metálica y decidieron probar que llave abría la puerta. Los adolescentes fueron arrestados y puestos bajo custodia después de que contactasen con el sheriff. Luego de que uno de sus amigos, SCP-004-1 desapareciese. 7 de marzo de 1949. Las autoridades locales encontraron la mano derecha de SCP-004-1, severamente dañada a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-1, se encontraron a una distancia de como máximo 32 kilómetros de la factoría. Al interrogarles, los adolescentes afirmaron a las autoridades que, al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-1. Fue mutilado en diversos trozos, los cuales desaparecieron. La fundación toma el mando de la investigación a partir de este punto. 7 de abril de 1949. El agente obtuvo las llaves de las autoridades locales y empezaron los experimentos. Los experimentos mostraron que SCP-004-2, hasta SCP-004-13, caben a la perfección en la cerradura de SCP-004-1. 12 personas pertenecientes a la clase D son asignados para comprobar los efectos. De los 12 experimentos probando las diferentes llaves en la puerta, solo dos sobreviven. Abrir la puerta con cualquier llave, excepto con SCP-004-7, o SCP-004-12, provoca que los sujetos sean mutilados en múltiples direcciones, aunque no se encontró en ninguna parte hasta más tarde. En este instante en el que se escribe el informe, solo dos partes de cada sujeto han sido recuperadas, bajo la excepción del sujeto que SCP-004. Del cual se encontraron todas sus partes en la proximidad. De los dos sujetos supervivientes, solo uno, el que usó SCP-004-7, volvió sin heridas. El otro sujeto entró en un estado cuasi catatónico, el cual solo pudo irse de la habitación para justo después caer en el suelo inconsciente. El paciente tuvo que ser atado para evitar que se hiriese sus ojos con los dedos. Ver el apéndice A. Los efectos del SCP-004 en la salud mental. El sujeto que usó SCP-004-07 afirmó haber entrado en una gran habitación, demasiado grande para el tamaño del edificio. Al salir, SCP-004-01, se dejó abierta y entró allí un pelotón armado de personal de nivel 3. El volumen de la habitación parece imposible de medir y solo la puerta y el individuo son la única parte de la sala que se pueden palpar o iluminar. 7 de junio de 1949. Los adolescentes y el sheriff. Son terminados. 8 de febrero de 1949. Se declara como área peligrosa debido a una bomba no explotada y se alzan vallas para evitar la entrada de civiles. Empiezan las pruebas para determinar si el entorno SCP-004-1 es seguro. 12 de enero de 1950. Se confirman anomalías espaciotemporales debidas a la exposición a SCP-004. Los estudios se suspenden hasta más información. 7 de marzo de 2019. Los trozos restantes de Cas-01 aparecen de forma inexplicada cerca de SCP-004-1. A pesar de haber muerto hace décadas, los trozos de SCP-004-01 no sufren ningún tipo de descomposición y aún permanecen calientes. La sangre no está coagulada. Se archivan para realizar más pruebas. 7 de abril de 2019. Los trozos restantes de uno de los 12 sujetos originales aparecen de manera similar a los de SCP-004-01. Se les asigna el nombre en clave SCP-004-02. Las pruebas sugieren que ambos usaron a SCP-004-03-21-1999. Debido a la masiva creación de armas nucleares y el advenimiento de la tercera guerra mundial de Akiha. Años, se empieza a construir un emplazamiento dentro de SCP-004-01. Dicho emplazamiento tiene suficientes reservas para. Personas o días. 04-21-1999. Ha ordenado que se expanda el sitio dentro de SCP-004-01 para incluir lugares de emergencia para contener a todos los SCP. Móviles y una base de datos de E. Petabytes para todos los datos SCP. Esta instalación se le llama lugar 62-09-25-2000. El lugar 62 ya está operativo, así como sus laboratorios y unidades de contención de los SCP, más peligrosos. Se ha activado el backup de datos de SCP-01-25-2001. Debido a anomalías temporales, ver anomalías espaciotemporales más abajo. Todo el personal del lugar, 62 debe residir allí de forma permanente. Se les informará a las familias que han muerto debido a un accidente industrial, y se pondrán duplicados de sus cuerpos en el funeral. 07-14-2003. Hubo un masivo apagón en el nordeste de Estados Unidos y en Canadá. Debido al fallo masivo de varios generados SCP, el lugar, 62 se quedó sin electricidad durante 53 minutos. Durante estos 53 minutos, todo el personal se quedó completamente sin luz. El personal afirmó sentir criaturas y gente, aunque no se podía ver o sentir ninguna entidad paranormal. Se dio permiso al personal autorizado para leer. Apéndice A. Y afirmaron que las criaturas que sintieron eran del tamaño de un humano pero parecidas a las criaturas verde. Anomalías espaciotemporales. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que dejaba las instalaciones decía que perdía tiempo. Los que estaban en el lugar durante semanas insistían que solo habían estado durante unos días, y así lo confirmaba la información del trabajo hecho. Otras anomalías temporales involucran a SCP-004-02 a menos 13, especialmente la reaparición de SCP-004, CAS-01 y SCP-004-02 exactamente. Años después de usar SCP-004. Se ha asignado a. Para investigar todos los aspectos de estas anomalías. Las anomalías espaciales incluyen las enormes dimensiones del área abierta por SCP-004-07. De manera parecida, el apagón de 2003 sugiere que existe un plano existencial en el mismo espacio donde está el lugar, 62. Otras notas. Las pruebas en el SCP-004 indica que 10 de las llaves abren el SCP-004-01, en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son severamente diferentes a las nuestras. Los sujetos que encuentran estas condiciones hostiles son mutilados, y las partes de sus cuerpos se sitúan en varios lugares, siendo solo 3 de ellos situados en la Tierra. El material depositado en dos de esos puntos aparece justo después, y el tercero aparece exactamente. Años en el futuro. Las otras 7 localizaciones son desconocidas. Se preparan dos caminos diferentes de investigación. La primera sobre cómo sobrevivir a las situaciones hostiles del SCP-004. Y el segundo. Datos borrados. Sugiere que SCP-004-2 a menos 13, abren otras puertas aparte del SCP-004-1. Apéndice A. Efectos mentales del SCP-004-12. Todo el personal de clase D que ha usado el SCP-004-12 vuelve en un estado catatónico, incapaces de hablar. Algunos tienen suficiente energía para intentar arrancarse los ojos. De 15 sujetos, 4 han sobrevivido. Uno ha recuperado la habilidad de hablar, después de una larga recuperación psicoterapéutica. Fue capaz de decirle al psicoterapeuta que vio una enorme criatura verde, tan grande que parte de la criatura se extendía fuera de su campo de visión. Mostró signos de miedo innato y reconoció que fue como si se tratara de algo enterrado profundamente en mis miedos primigenios y le implantó memorias incomprensibles. El sujeto muestra aguda amnesia anterógrada y retrógrada. Apéndice B. Item. SCP-004-14. Fecha de hallazgo. 9 de febrero de 1950. Origen. Descubierto en algún lugar del área de la factoría, en la antes no descubierta oficina del gerente. Descripción. El objeto parece ser una caja, 182 cm x 129 cm, no barnizada de malera. Es posible que la caja fuese abierta por la llave segura SCP-004-7, al igual que 5 de las llaves no seguras. Ver documento SCP-004-1. Al abrir a SCP-004-14 con SCP-004-7 se abre automáticamente. El volumen interior de la caja es exactamente 5 veces mayor que el exterior. Los objetos dejados en la caja no parecen afectar a la masa de la caja, así como tampoco a sus otras propiedades. Cuando la caja se cierra, todos los objetos dentro se desvanecen irremediablemente. El personal cerrado dentro de la caja también se puede perder irremediablemente. El personal perdido de esta forma parece afectar muy severamente los sueños experimentados por datos borrados.